¡Hola! ¡Hoy hay un boxeo de change! Sí, otro. Porque soy una psycho. ¿Y saben qué? Vean otra caja por ahí. La muevo para el lado. Sí, tengo la misma ropa del otro video, porque los grabo de corridos. Esa es la que hay. Bueno, vamos a empezar esto rápido. Yo pienso que esto es demasiado y lo vamos a tener que dividir en dos videos. Como quiera. Tienen que quedarse para saber qué me sirvió, qué me funcionó, qué no. Ok, empezamos rapidito. Esto es sencillo. Esto aquí no hay mucho que explicar. Esto es una básica marrón. No es por nada. Pero las básicas de change son brutales. la calidad está súper cool. Súper cool. Estas camisitas siempre le meten. Siempre. Esto es... Esto. ¿Qué es? ¿Quién eres? Ok. Eso es esta camisa. Esa que ven ahí. Esto es como una camisa... ¿Cómo no? Es una camisa de botones regular. O sea, como que una... No se ve nada. Ay, ¿qué hago para que se vea? Bueno, déjame poner un canto aquí y un canto acá. Bueno. Esta camisa, como pueden ver, que tampoco la pueden ver ahí. No. No. No se ve nada. Me la van a ver puesta. Si no me queda bien, pues es un tema. Ya vieron la foto. Es una camisa de botones que básicamente tiene el cuello como si estuviera abierto, pero es así a propósito. Bueno. Ojalá me sirva. Porque normalmente esas camisas de botones son como estrechas de gusto y ahí tengo para repartir. Oh. Bien. Tengo que decirles que cuando deciré habla en el... Deciré Laura habla en el programa en Hoy Día Puerto Rico. Yo la súper atiendo y tomo nota de los colores. Esta faldita la pedí porque es un color ultra de temporada. Y me parece una buena básica. Yo creo que todo lo que pedí es bastante básico. Es corduroy. El corduroy es bien finito. No estira mucho, pero yo pienso que me puede servir. Pero pienso que esa ahí la compré. Ah, y ustedes me dijeron que los 6 están en las bolsitas X Large. Este es X Large. Ok. Ustedes me enseñan cosas. Yo les hago caso. Déjame... Las bolsitas de Chain yo no las voto. Yo las uso para los zafacones y 20 cosas. A mí me encantan. Ok. Aquí tenemos... Aquí está otra básica. Me surtí de básica, parece. Sí, en efecto. Ah, pero esta básica, la parte de arriba es diferente. ¿Ven? ¿Ven qué? Así. El único problema con este tipo de camisas es que conseguir un brasier para ellas es demente. Yo tengo un brasier strapless para el negro, pero creo que para medírmela va a ser el que voy a usar. Miren la diferencia. ¿Ves? Esto es como un tank top normal y esta es como más metida. Ya mismo la verán. Yo pienso que camisita siempre es bueno tenerlas. Voy a las millas. Voy a las millas. Esta es de temporada. O sea, no es de temporada de Cire Labri. Esta es temporada pues porque es Halloween. Vamos a ver. Esto es otro tank top. Pero es que es bien cool. Es un tank top que se ve bastante corto. No lo tengo que poner con pantalones altos. Que igual metidita así. No se nota en la... Pero es igual metidita así. Entonces tiene la caja de... El costillar. Yo pienso que eso está chévere para algo. No sé para qué específicamente, pero... Ah. Estoy obsesionada con los Bs. Para que lo sepan. Vivo la vida obsesionada con los Bs. Y esto no es 100% un Bs. Esto es un Bs camisa. Miren. Y ahora esto se ve bien chiquito. Esto... Esto se ve bien pequeñito. Entonces es holder. Se supone... Estas camisas así se supone que quedan bien lindas y te aguantan todo lo que tienen que aguantar. Pero yo la veo bien estrechita. Complicado. Vamos a ver qué pasa. Esto es... Un jacket. Miren lo que hice. Hay una tienda que me encanta. Es bien cara. No... O sea, en verdad no compro nada aquí porque es bien cara. Pero vi su colección nueva y en la colección nueva tenían este tipo de jackets así que se ven como athleter. Es azul marino, no es negro, pero es como un bomber jacket un poquito más fino. La tela es una locura de calidad. O sea, es súper buena calidad. lo veo... Tiene como aquí como un padding en los hombros. Eso... Lo veo un poquito grande, pero el quality está brutal. ¡Guau! Yo misma me sorprendo con mis compras. ¿Quién eres? Esto es un pantalón. Esto es como un trouser. Esto es... Digamos, como un pantalón de esos de oficina. Eso, esto es para el trabajo, mano. Y miren cómo es. Tiene... El color está espectacular. Pero espectacular. Es un color súper full. Yo escucho a decir de cinco minutos y me creo que sea algo. Eso es lo que pasa. Si se fijan, la parte de la correa va como que bastante más abajo de lo que es la cintura del pantalón y abre aquí. ¡Tengo calor en las patatas! Deciré, no hace eso. Deciré, no hace eso. ¿Qué sabe yo pedí esto? Que yo me aventuro. Ah, la bolsa. Ah, pero que ya no sé cuál es la bolsa. ¿No? Sí. A ver. X-large también. No sé si notan, no sé si notan que antes yo pedía... Porque, ok, este X-large es como que los sizes regulares y entonces después entran los sizes curve que eran los que yo compraba que ahí está 0x. Después del X-large va el 0x large después va el 1x large 2 y así. Pues yo compraba originalmente yo compraba 1x después 0x y voy por X-large y ya salí de curve. ¿Qué? No, 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 Otro jacket que es lo mismo, de la tienda de esa carísima, pues busqué la colección nueva y veía que tenía chain para ofrecerme. Y me ofreció este jacket que está súper lindo, es como un bomber, pero entonces a la misma vez parece un varsity y a la misma vez como quilted, se ve bien chulo, el color está brutal, no es súper caluroso, esto es un jacket cine, o sea, no es como que un coat. El otro es un poquito más fuertecito, tampoco es bien intenso, pero este no, este es bien light la tela, parece que no, pero es bien light la tela. Las llevo a jorar, las llevo a jorar con este, con este unboxing. Sí, esto es una camisa bien noventosa, es como de lanita, es bien suavecita, no me la paso por la cara porque la voy a llenar de maquillaje, pero es la suavidad. Miren qué linda, yo sé que no necesariamente se les parece a mí, porque la verdad no se parece a mí ahora, pero tal vez, sabes qué sé yo, en la high, o qué sé yo, no en la universidad, pero como que en la high a lo mejor tuve un par de camisas así. Este está bien bonito, me gusta, no sé si esta cantidad de tetas que pagan aquí bien, pero yo pienso que puede ser, se ve linda. La calidad gordita es bien chula, me gusta. No me digas que otra básica, yo decidí comprar todas las básicas del mundo. Miren esta locura, déjame hacer aquí un invento, para que ustedes la puedan ver. Ok, miren qué bella. Ya nada. Esta camisa está hermosa, es como turturneck, pero no tan exagerada como esta, que es bastante arriba, con la que tengo puesta, esta es bien alta, esta no. Y entonces, tiene estas florecitas, que es una tela bien finita, y con su tallo que le guinda, y es bien linda. Mira, la camisa es bien linda, eso sí, es finita, no me molesta, yo pienso que esta camisa tiene que quedar bien bella. Vamos a ver, la voy a poner aquí, pero que las flores no se vayan a doblar. Fíjate, yo creo que con esta velocidad les puedo terminar el video. Vamos a ver, ¿quién eres? Este es otro trouser, pero este trouser se supone que queda así, es oversized, la pata se ve bastante ancha, y todo se ve bastante ancho, pero de cintura no es ultra grande, o sea que no va a quedar bajito. Se supone que quede alto, hay que ver que si queda alto, si el tiro no me ahorca los pensamientos. Me hago la prueba del cuello. Ah, mira, dice que me sirve. La otra vez nos falló la prueba del cuello. Estamos estrujados con el corazón de tu ex, con esa camisa se ve lo que pasa. El pantalón, que yo pienso que en todas las tiendas hay uno. Bueno, pues yo lo conseguí aquí. El pantalón de animal print, esto es tela de maón, es bastante gordita, pienso que es un montón. Ya de antemano pienso que es un montón, esto no me gusta. Entonces, el hecho de que tenga el elástico atrás, me gusta menos. Y entonces, la pata es bastante ancha, siento que es un montón de tela, un montón de tela, y con un montón de print. Ahora mismo ya yo me cansé de mirarlo. No sé. Yo sé que está en todos lados, que está bien en tendencia, pero no sé si lo quiero, honestamente. Lo quería. Pero ahora mismo, no lo estoy queriendo. No queda mucho. Este video se va, de una. Esto es otra faldita básica, como la color vino. Lo único, que esta no es falda, falda. Miren esto. Es bien bonita. También es corduroy, pero si se fijan, así mismo como se ve en cámara, o sea, el color está bien, bien bonito. Y entonces, ¡pantalón corto! Esto está chulísimo. Miren la parte de atrás del pantaloncito. Me gusta. Me gusta, me gusta bastante. Ojalá me quede lindo, ¿ven? Porque una cosa es que me encanta y otra cosa es que me quede lindo. Esta es, ah, mira, pues ahora la pueden ver sin el revuelo de bolsas. Esta es la misma camisa negra, que es como de la U, pero en blanca. Tú sabes, porque cuando yo me aventuro, me aventuro en grande. Si no me sirve una, no me sirven dos. Ven que el cuello se ve como que, como si estuviera estira o así de la U. Pero es eso, que se supone que quede como si fuera off shoulder. El large. No sé. Vamos, vamos a ver. ¿Qué tengo? Otra básica. Brown. Ya, pa' buena, basta con las básicas. Mira, sí. Ya logro. Yo compré dos de la misma. Otra vez. Porque tengo dos, son dos. No, no son iguales. No son iguales, pero son iguales. ¿Qué yo hice? No, y no es la misma, mal. O sea, o sea, es que ellos tienen como diferentes líneas y hay una que es más oscura que la otra. Esta me súper gusta más que esta. Bueno, pues, ok. Pues nada. Tengo dos básicas Brown. Evidentemente me voy a vestir todo el tiempo de Brown. Esto es... De los creadores del traje que pedí doble en la orden pasada, que era el one shoulder bubble, faldita bubble. Bueno. Pues este es básicamente bien parecido, pero este es lo mismo, pero en vez de ser one shoulder, es cuellito alto, pero es la faldita bubble, igual que aquel. ¿Saben qué? No me molesta tener trajes así parecidos porque en la realidad se van a ver diferentes. Y yo pienso que este, con este tipo de cuello, es más apropiado, por ejemplo, para televisión. No sé si me la compran. Y... Ah, pero es que... Miren lo que falta. Tengo palitos de Navidad. Miren. Estos son los, como así, como de palillos de dientes, pero son bastante más larguitos. Se llaman Fruit Peaks. Y entonces son con arbolitos de Navidad. Y ¿saben qué? Tengo también palitos de estrella. También tengo palitos de estrella. Y... Aquí nos vamos con los accesorios. Esto, a mí me pareció súper chulo. Es un choker. A ver si lo pueden ver aquí. ¡Ah! ¡Qué lindo! Es un choker de calaverita. ¿Qué? ¡Me encanta! Le pondría como brillo, pero ya no. Ya quiero exagerarme. En verdad está bien bello. Ahí. Miren. Está bien quality, en verdad. Me gusta. Y entonces... Tengo estas pantallas que sé que les va a encantar. Miren qué bello. Ya entre están... Esta gente. Miren eso. Miren. Miren aquí. Están brutales. Pero brutales. Y, y, y... Estas... Mira. Les voy a hacer de honesta. Estas pantallas. Yo las tenía... Miren. Yo tengo el collar. Pero el collar yo no lo compré en... En chain. El... El collar yo lo compré en una tienda regular. ¿Verdad? Y entonces... ¿Qué pasa? Cuando vi las pantallas en la tienda online. O sea, porque estaba comprando online. Dije... En ese momento. Dije... Déjame tomarle la foto y subirla. Chain. Yo iba a pagar 22 dólares por estas pantallas en la tienda regular. Porque me conviene. Porque son el jueguito del collar. Me dio con buscar la foto de chain. Y esto costó uno y pico. O dos y pico. La diferencia de 20 dólares me gustó bastante. Y... Falta algo más. Pero eso es algo más que falta. Cuando llegue la otra orden. Ustedes me van a tener que ayudar a escoger. ¿Ok? Ok. ¡Qué lindo! Mira esto. Es un pescadito. Y se le mueve su cola. ¿Pueden ver? Se le mueve la colita. Y... Mira aquí. Me encanta. Voy a ponerlo aquí. No sé si lo pueden ver ahí bien. O mejor. No. Claro que no. Ahorita lo podían ver mucho mejor. Pero sí. Anyway. Es un pescadito. Y se le mueve su colita. Y está bien bello. Eh... Mano. Ah. Espérate. Me falta lo último. Este unboxing fue bien ganador. Todavía no ha acabado. Ahora me voy a medir las cosas. Esperen un segundo. Y... Lo que... Faltan dos cosas. Son botas. Pero en la próxima orden. Pedí otras botas brown. Estas son brown. Y yo no tenía botas brown. Pero entonces ahora yo necesito saber con cuáles me quedo. Deja que llegue la otra y se las enseño. Mire. No sé si las pueden ver aquí mejor. Espera a ver. Sí. En verdad están súper brutales. Ojalá me sirvan. Mira. Están bien bonitas. Entonces tienen súper atrás. Mi punto con las botas es que sean anchas de aquí. Porque yo soy batatúa. Y entonces al ser batatúa. Pues ninguna de las que son así altitas me deciden. Pero estas son half. Estas no son súper súper altas. Vamos a ver. Ah. Me falta otra cosa. Claro que me falta otra cosa. No empieces. No empieces. La delicadeza que sea tu mejor amiga. La delicadeza. La delicadeza que sea tu mejor amiga. Producción. Ustedes escucharon que esto se pudo haber roto. ¿Verdad? Ustedes lo oyeron. Bueno. Se me mueren. Yo quiero advertir. Yo quiero advertir. Que se tomen las medicinas pertinentes. Porque ustedes se me mueren. Con lo que yo voy a sacar ya. Vamos. Hasta ahora no me estoy muriendo. Deja que te empieces a temblequera ahora mismo. Es más. No quiero ni enseñarte que sea el factor sorpresa. Espera. Espera. Ok. Espérate. Otro momento. Déjame quitarle el plástico. Hombre. Cacho. Cacho. Que creo que ustedes no están listas. Ni ustedes no están listos. ¡Tarán! ¡Qué cosita más bella tú eres! ¿Para qué? ¡No importa! ¡No importa! No. Esto es como. Qué sé yo. Qué sé yo. Vas para la mesa de San Givin. Y ahí puedes hacer. Qué sé yo. Supita. Gravy. Lo que tú quieras. Esto es de emoción. Eso es de bello. Ahora bien. Tengo. Aquí hay cero instrucciones. Cero instrucciones de cuánto calor aguanta ni nada. Así que no. Si lo piden no se vayan a fuego. Esto no es para. Yo. Yo. No lo metería en el horno. Esto es simplemente para servir. ¿Qué les parece si con el pavito, la bandeja y el arrocito lo ponemos aquí? No. Esto no. Esto es como un arroz medio personal. Porque esto no es tan grande como para el arroz de todo el mundo. Pero oye. Se ve brutal. En verdad está bien linda. Y creo que hay bien más colores. Y saben que las voy a pedir. El tamaño. ¿Con qué la puedo comparar? Con mi cabeza. Más o menos. Para que tengan una idea. ¿Sí? ¿No? Puede ser. No importa. Es bien bella. Mueve a medir la ropa. Vengo ahora. Chau, chau. Chau, chau.